Hola chicos bienvenidos a mi canal tengo una nueva noticia para ti hoy. Antes de empezar las noticias, te olvidaste de suscribirte a mi canal y video in mi video de hoy, voy a hablar sobre el intercambio hecho por el verguzar coreano. Vamos a empezar nuestras noticias. Recientemente, 3. Verguzar Corel, la famosa actriz que tomó a su hijo en brazos, compartió las fotos tomadas durante el nacimiento con sus seguidores en su cuenta de redes sociales. Después de las dolorosas 11 horas que pasé en el hospital, Leila nació a las 10 de la mañana, como dije, con un cordón fugaz que me impidió incluso tomarla en mis brazos y asentarme en su cuello, agregó Verguzar Corel bajo las fotos que compartió. Aquí están los marcos del nacimiento del famoso actor. Verguzar Corel, quien dio a luz a su hija Leila el 3 de noviembre, compartió hoy con sus seguidores las fotos que tomó en su habitación del hospital. Corel compartió, la historia de venir al mundo ha sido exclusiva para la persona de Leila desde el primer día hasta el último momento. Solo voy a dar a luz a esta niña a las 10 de la mañana, dije mientras caminaba por la puerta del hospital, a pesar de los dolores que surgieron de retumbar cuando salí de la casa. Mi doctor tiene 40 años. Hay una razón por la que esta chica no se presentó, su cordón podría estar corto, dijo a finales de la semana. A pesar de que las horas habían pasado y mi cuerpo había completado todos sus preparativos para la llegada del bebé, nuestra hija todavía no había llegado. Después de 11 horas dolorosas en el hospital, tal como dije, nació a las 10 de la mañana con un cordón corto que me impidió incluso tomarlo en mi regazo y se asentó en su cuello, tal como dijo la maestra, Leila. Aunque todo estaba listo durante horas, la razón por la que no pudo venir a la tierra fue porque además del cordón corto, el occipucio se desarrolló posteriormente. Quiero decir, vino mirando al cielo, nuestra hermosa hija. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Cada nacimiento es diferente de cada otro bebé es completamente diferente. No tenga ninguna idea fija en su cabeza durante este proceso. Al elegir a su médico, también asegúrese de que tenga experiencia, experiencia, cuidado, cuidado de la privacidad y, por supuesto, alguien que ponga a su bebé y su salud por encima de todo lo demás primero. Tuve mucha suerte de estar con dos personas excelentes y un médico durante este proceso. Queridos maestros arroba praafdrsezaizamay y arroba altaigecer se han convertido en compañeros de mis dos hijos con su humanidad, su importancia para la privacidad y su experiencia. Muchas gracias. He dado a luz a mis tres hijos arroba a zibademsaglik. Tienen un gran equipo, tanto antes como después del parto, nos cuidaron a nosotros y a nuestros hijos como una familia. Hace once años y ahora, como enán, de nuevo arroba marina acman no dejó un momento con su compasión y profesionalismo, siempre me dio fuerza en mis manos hasta el último momento. Por supuesto, arroba burcinista siempre estuvo conmigo con estos hermosos marcos donde puso su corazón de nuevo, y arroba alevdurmusoglu hizo una grabación de vídeo tal cada momento que descubrimos otros momentos cada vez que los vemos y babeamos y lloramos. Gracias a Dios por lo de hoy. Con mi amor. Bergüzar Korel, quien dio a luz a su hija Leila el 3 de noviembre, compartió una foto tomada en su habitación del hospital con sus seguidores en su página de Instagram cinco días después de dar a luz. Bergüzar Korel, felizmente casado con Alí Tergenk, explicó su condición en las redes sociales y expresó que estaba cansado, ansioso y muy feliz. Aquí está la nota emocional que Korel cayó debajo de esta foto. Llegó justo a tiempo, Leila. Desde el primer momento en que abrió los ojos a la vida más obstinadamente a mi contraste habitual tanto con su llegada como con su tiempo, fue como si todo no pudiera estar mucho bajo mi control a partir de ahora. Es como si hubiera salido de una larga y dura maratón. Un poco cansado, un poco ansioso, muy confundido y feliz. Gracias a Dios Leila y yo estamos en buena salud. Les agradezco mil veces por los buenos deseos, oraciones, mensajes de todos ustedes, y lo más importante por su presencia. Todos nos dieron fuerza. Hay tantas personas a las que quiero dar las gracias. Te diré de antemano que esta semana será un poco así, pero sobre todo la vida. Gracias por todo.